Hola, hola, bienvenidos a Dayan Viajes y Aventuras. Hoy estoy en Manresa. Hola, estoy en la ciudad de Manresa. Manresa es una ciudad y pertenece a la provincia de Barcelona. Pues ahora les mostraré más de esta bella ciudad. Al entrar por la ciudad, por el suroeste, tenemos el Puente Viejo. Este Puente Viejo ha sufrido varias destrucciones y es de origen romano. ¡Suscríbete al canal! Ahora les mostraré otro lugar muy importante para visitar. En este lugar vivió Ignacio de Loyola, donde estuvo rezando y ayunando, después de su peregrinaje desde la montaña de Montserrat. Este es un lugar de peregrinación y es un centro internacional de espiritualidad. Un lugar donde se respira mucha paz, donde Ignacio de Loyola vivió y fue su lugar privilegiado de oración. ¡Gracias! 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 La entrada para entrar a este bello lugar El precio es, entrada general, 4 euros Luego, los residentes de la ciudad, jubilados y estudiantes son 2 euros Luego, menores de edad es totalmente gratis La Basilia es del año 1300 y atrae muchos turistas al año Es el principal monumento de la ciudad Está muy bien todo y sobre todo es un lugar muy bonito Y todo está muy bien observado Y tiene las mejores vistas de la ciudad Esta es una joya de estilo gotica Y es un orgullo de la ciudad de Manresa Donde año tras año es visitada por muchos extranjeros Este es el museo de historia Está situado en un edificio junto a la entrada principal ¡Gracias! Este lugar es un lugar de oración Y al mismo tiempo, un gran atractivo para los turistas Al acceder al interior podemos ver por los grandes ventanales Entra mucha luz ¡Gracias! 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 más, hay de todo, está muy bien. Hola, y ahora estoy en el pabellón de base de Manresa. Este deporte ha dado mucha alegría a la ciudad, llegando a ganar varias ligas. Hola, pues ahora estoy en el parque de La Culla. Es un espacio natural donde hay un lago artificial y varias familias utilizan para hacer deporte o hacer picnic, y de esta manera disfrutar de este bello lugar. El lago también hace la función de agua de reserva. Hola, hola, ¿te gustó el video? No te olvides darle like, dedos arriba, y no te olvides, todos los domingos, videos nuevos.